Torneos de pesca en la comunidad de Majahual benéficos para el sector turístico de la zona. Como cada año los torneos deportivos como el Dorado de Plata, Copa Gobernador y la Copa Majahual son benéficos para todos los sectores que dependen del turismo. Llevar más trabajo igual a Majahual para los servicios de turismo náutico que ahorita estamos en una temporada baja, estamos ahora sí sobreviviendo y la verdad estos torneos, estas actividades igual nos favorecen a nosotros. Además el torneo Copa Majahual 2012 será de vital importancia ya que la recolecta será aplicada a las necesidades más prioritarias de la comunidad. Es una buena recolecta de recursos para Majahual, para mejorar Majahual, para el embellecimiento, por ejemplo, ver lo de la basura, de los contenedores, de varias cositas que es muy importante para Majahual. Si a lo que se esperan que al menos unos 50 embarcaciones estén participando en este torneo, lo que sin duda será benéfico para la comunidad, ya que se prevé un repunte económico en los días que dure este torneo. Para Notivision, José Palma.